La reforma eléctrica del presidente López Obrador pasó sin cambiarle ni una coma, pero esta se topó con pared en el Poder Judicial. Ayer se sumaron nueve suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales en contra de la ley de la industria eléctrica, esto por parte de empresas afectadas. Los nueve amparos se acumulan a los 27 que ya se habían otorgado hasta la tarde del martes. Pues va a tener que pedir al presidente que investiguen a la mitad de los jueces del Poder Judicial. Las dos primeras suspensiones que frenaron esta reforma eléctrica otorgadas por el juez, precisamente Gómez Fierro, a quien el presidente López Obrador pidió investigar, ya fueron impugnadas por la Secretaría de Energía y se espera que hoy haya una resolución, esto por parte de un tribunal colegiado. Seguramente ya mañana le estaremos informando qué sucedió en torno a este tema. Tras la serie de amparos que se han presentado contra esta reforma eléctrica, el presidente López Obrador dijo que si esta es declarada inconstitucional, va a proponer otra reforma, esta vez sería la Constitución, va de fondo. El presidente aseguró que no será cómplice de intereses creados y contrarios al pueblo de México debido a que los malandros fifís, dijo, solo buscan conservar sus privilegios. Así lo comentó. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco.